La administración, la operación del tren, la tenemos que definir con tiempo. Estamos pensando que de Tulum hasta Palenque, que son tres gramos del tren, más el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto de Chetumal, el aeropuerto de Palenque y el aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, se maneje en una empresa que dependa de las Fuerzas Armadas con el propósito de que sea buena la administración del tren, de los aeropuertos, que sea autosuficiente y que las utilidades de esta empresa se destinen a fortalecer las finanzas para pensionados y jubilados de las Fuerzas Armadas, tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa. No quiero dejar de mencionar dos cosas por las que considero así se debe de operar el tren junto con los aeropuertos. Primero, porque tenemos que proteger esta obra para que no haya la tentación de privatizarla. Y el segundo propósito para entregar el tren y los aeropuertos a las Fuerzas Armadas es que debemos de garantizar la seguridad en la región. Aquí tenemos que cuidar de que no tengamos ningún problema de inseguridad para que se garantice a todos los que visiten esta región de que van a poder estar seguros.